A la China la tratan como un paquete Esa prueba la gana del equipo verde Si ganan es porque tuvieron la suerte que se les acomodó mejor el equipo Porque tienen las dos participantes más fuertes Porque todos son antiguos A diferencia del equipo rojo Los chicos no tienen las mismas capacidades No importa cuánto puedan entrenar Difícilmente alcanzarán a Diana y a...